11 y 8 y ahora si nunca dijimos la temperatura hoy porque están bajas está bajando la temperatura sensación térmica 28 8 y la temperatura 28 8 estamos parejos en sensación térmica y temperaturas 23 8 23 porque quiero no porque es que tengo ganas todavía el último calor desde dije porque bajo tanto la temperatura y estoy en mi sensación térmica que quisiera en mi cabeza es de 28 8 pero mi mundo ideal pero para la gente digámosle la realidad es 23 8 una temperatura genial para estar en buenos aires a trabajar y todo hasta un poquitito de calor la temperatura es 24 no debería moverse de ahí no tendría que moverse y bueno vamos a nuestra cruzada a nuestra cruzada por suerte nos quedamos solos porque la mujer hoy para entonces nosotros podemos usar lo que queremos usar el aire acondicionado como queremos hacer nuestra rebelión también le corría a tamara todas sus porquerías que trae porque te hiciera porque también habíamos la cosa que bien descansar un poco de eso hace un rato tenemos la cosa pero que debe estamos solo le corría tamara el coso para afeitarse su café su computadora los pañuelos todo y está liberado es muy bien y tenemos que hacer nuestro espacio también porque cuando la mujer se va que hoy para que no necesita cosa uno ubique su espacio y reacomodese la gente viera humberto y yo estamos en un costado en un costado en la punta bueno volvemos a nuestra cruzada con el tema de los ojos de whatsapp no nos escuchan no está pasando nada en el tema y creemos que es una lucha que no debemos abandonar no hay que abandonar de qué se trata esto nos molestan los audios whatsapp a todo el mundo le incomoda el audio de whatsapp como decimos siempre los mandan largos sin sentido en momentos equivocados e inoportunos y nadie hace nada al respecto lo hemos naturalizado esto de reú y tengo un mensaje whatsapp de tres minutos cuarenta que quiero no 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 lo escuchas la gente que está muy a mil directamente tres minutos cuando pasa del minuto ya no lo escucha a mí me ponen directamente no lo escuché y viste que va pasando el tiempo y cada vez la tolerancia empieza a bajar antes tipo bueno un minuto podía hacer ahora ya un minuto me ofende también cuarenta segundos ya claro y lo ideal son a mí yo estoy luchando entre mi número el 17 17 segundos y me paso los 17 ya me pasé tiene que porque es un número pero está bien es para mí es entre 17 y 23 está bien pero eso porque tiene ver porque no podemos más estamos cansados de saber whatsapp entonces la cruzada de black and top cuál es mándenos sus audios de whatsapp esos que tienen en el teléfono que te mandó a alguien en estos días que yo que te molestaron que te irritaron que te parecieron ridículos violentos o inoportunos si querés con una pequeña explicación de que nos ponga en contexto quiénes y en qué momento lo mandó y por qué lo mandó nosotros los vamos a pasar al aire y todo eso va a empezar a ser el run run y va a llegar al congreso esto y vamos por lo que queremos que es que arancelen los audios de whatsapp si pagamos mucho por muchas boludeces pero esto nos va a ser bien a todos queremos que se cobren los de whatsapp después vemos la letra chica si hay cinco segundos libres para que pagamos después no es claro que puedas tener un changui que te equivocaste o te pasaste y estaba muy desesperado puede tener motivos también tuve una desgracia muy fuerte y tuve que mandar un mensaje largo whatsapp de emergencia puede haber puede haber dos largos por mes o la desgracia contado largo es molestia cuando otro hombre porque no podemos tener mujeres no sé cómo decirte lo esto pero te tengo que decir porque te acordás que la vieja bueno y así tres días no murió mamá y no sí pero murió mamá muy seco entonces cuando el otro lo obliga a hablar mucho como murió mamá donde pero qué pasó pero tenía algo y él no pero hay llamas no no estamos hablando de mamá es que a mí me llamaron el teléfono por eso sí es igual la mano después hablamos de poder puerto porque ya tenemos hoy la muerte ya la toca hoy la muerte ya la tenemos la tenemos acá bueno el tema es ese mando los de whatsapp con esa explicación y nosotros desde acá vamos a hacer toda la fuerza para que nuestra campaña llegue a buen puerto y se termine este flagelo de los sabios de whatsapp claro pero no hay hoy sí sí tenemos ejemplos a ver un ejemplo se acuerdan la señora le manda a su profesor este mensaje a ver hola profesor guillermo como llegó espero que bien recién llegó va hace 20 minutos y antes de ducharme con agua bien calentita y la agua helada y ahora bien caliente del frío que tengo me volví en colectivo muy bien prendo la computadora porque la pague antes de irme al laburo y cuando aprende volvió a la página anterior al inicio anterior se acuerda el cambio de pantalla que me hizo usted bueno volvió el que tenía siempre ese mar como con ese velero cuando apenas prendí se puso todo azul decía lenovo y sale la palabra espera chiquita escrita en chiquita en el medio color naranja espiri daba una vuelta vuelta un redondel y ahí me lleva para ponerla la contraseña digamos con la fotito me lleva a la página que había antes no sé si será esto igual no es problema profesor lo arreglamos después solamente les estoy contando porque no pusimos guardar los cambios quizás que hay que poner la palabra me dio tanta bronca porque había quedado tan bueno le mando un abrazo gracias por lo de hoy la de la ducha estaba la ducha que es muy buena información innecesaria es lo que tenga de pasar porque gratis pero también volvamos hoy estoy defendiendo toda esa gente que está luchando contra una tecnología que es grande que vive acomodándose a un progreso que muy bien que lo hacen porque ya a que hablen y que digan un antes se les cortaba hay como era y que más no lo manejan bárbaro lo manejan muy bien tampoco es un gran logro apretar un botoncito ahora también no pero ahora también decirles que tienen que redondear yo porque tengo una persona joven al lado que constantemente me hace así el viejo sos vos claro para acá yo vendría se pero cuando vos ya tenés la madre que vive sola el padre o que vive con el padre que están luchando contra la tecnología y le apareció el fondo de pantalla y se apareció otra vez el barquito con pero porque la ducha fría porque el colectivo porque esa información innecesaria porque usted está contando toda su vida es gratis es verdad que no para esa señora va a una clase de computación y su profesor tuvo que escuchar y debe tener varios el profesor bueno vamos a putear cuando arrancelen los whatsapp y lo va a lograr de escuchar cuál es el teléfono Humberto el 15 5 3 79 89 90 ese es en el que van los mensajes de whatsapp estos largos así que mándenlos después el palomo jilguero te los acomoda y los los vamos a comprar hay premios tenemos para arreglar algo tenemos premios siempre, siempre hay, siempre hay no digas, no digas, no digas, hay entradas por ejemplo por el museo de los niños y ahora buscamos un kit volquete de los 90 muy bien bueno y ahora vamos qué impresionante estos son los mensajes la verdad que estoy con vos pero cuando los empiecen a cobrar me voy a acordar tanto de vos bueno pero yo soy uno de los que deja mensajes de la va a tener un límite hasta 30 segundos se va a poder llegar si 30 centímetros es muy poco para una persona verborrágica va a ser un mundo mejor eso te aseguro la gente ha mandado un montón de audio de whatsapp que ya tienen guardado en sus dispositivos que le afectaron que le hicieron mal que le conmovieron en un punto y acá le permitimos exorcizar todo eso vamos a pasar los audios y al que sentimos que más sufrió le vamos a dar un regalo impresionante que lo está armando la producción exactamente cómo es impresionante impresionante qué miedo da cuando el regalo es impresionante de la producción es sorpresa vamos al primero la explicación es esta hola chicos buen día mi cuñada ayer le presté el auto cuando le pregunto cómo te fue me manda esto cuando llevo el laburo para hacer una fotocopia en la imprenta y no estacioné el auto le dejé digamos lejos del cordón pero en medio de la calle y clavé la baliza porque era entrar y salir entonces no había nadie y no me di cuenta que había un garage ahí donde había bajado el auto y de repente empiezan a tocar bocina y se ve que las primeras bocinas que tocaron no las escuché cuando me rescato le digo al chaval de la imprenta y le digo bancar que voy a correr el auto y bancar se me están tocando dos en la mía salgo y les digo uy disculpame me estás tocando dos en la mía y te lo corro y se baja un viejo de una Hilux y me dice pero vos sos una pelotura que no te das cuenta que te estoy tocando bocina hace dos horas que no sé qué y le digo pará le digo calmate un patacito le digo qué te pasa le digo no te vi te estoy diciendo disculpame porque no vi que estaba el garage y tampoco me imaginé que justo en esos cinco segundos y vas a venir a entrar al auto y justo cae lechuga cuando ve estaba peleando con el chabón frena cuando lechuga se baja del auto ahora que lechuga me dijeron a comer una lechuga vos que comes escarola esta piba no se le puede hablar te contesta mal me dijo en el casquero escuchame una cosa viejo de mierda que no se le puede hablar hacía dos minutos me estaba puteando le digo intolerancia lo viste sola que era una mía y te hiciste el piola ahora que vino un chabón te come los mocos la puta que te parió le digo no que vos sos una maestra que mira como enseñar como yo enseño a vos te importa hacer el carajo le digo lo que es evidente que a vos lo que enseñaron le digo si a mi me enseñaron entonces un flor de cagón le digo porque hasta recién me estaba puteando de arriba abajo le digo ahora de repente se te bajaron los unitos y baja un pendejito de la high loop que se elijo eh que te voy a matar le dice lechuga lechuga lo mire le dice matenle de acá te voy a re sacadito le digo correte al medio si querés que te va a robar como te piso y me fui re encascada te juro que desde que llegue a casa te juro que iría y le cascotearía todo la persiana boludo y quedé re enojada con eso y cuando voy a pagarle el garaje a la mina me paso porque tenia que ir a pagarle el garaje a la mina a la persona me paso y digo uy no era atrás y venia buscando la casa de la mina re enojada re encascada y no lo había laburado pero en el seguro me dice no me van a ir y no me van a creer que vos me chocaste a marcha atrás yo voy a decir no importa después decime cuanto viste pago la óptica la rompí una óptica nada más la venia re enojada porque venia mirando la otra cosa no vi el auto y me la comí ok lo abordemos esto es un stand up es un stand up recordamos que es una persona que le presto el auto a la cuñada y le mando un mensajito y como te fue y le contesto todo eso para contarle que después chocó una óptica escúchame pero cuanto duró este mensaje porque tenemos que ser dos minutos veinte yo te iba a decir esto paso todo límite ahora vos mira como nosotros sentimos la angustia o sea y si esto tuvieras arancelado chocó una óptica después hablamos listo entonces termino el mensaje claro es verdad pero en el whatsapp vos no tenes un límite no ya no te limita no te digo que la señora moria cazán madre de mi amiga 7 minutos y medio no el mensaje es más largo que vi en mi vida si es moria te grabo un audio de otro video y ella va charlando desnuda apretando cara no 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 te le voy a decir que me lo deje pasar porque 7 minutos por medio mi vieja dice otro oyente se queja de que mandamos muchos mensajes y ella manda mensajes mucho más inescuchables como este chiquita no deja dormir soñé cualquier pavada escuchando el timbre del teléfono que sonaba para los mensajes yo no sé me no no me di cuenta de apagar la televisión la la digo la el teléfono y no no sé estaba soñando tanta pavada junta y escuchando el sonido del teléfono pero dormí porque no sé se está bajando estaba estoy resfriada y no pude dormir a noche pensaba que era en pastilla y ustedes no dejan de hablar por favor ahora estoy despierta ya asi que pueden joder ahora esta despierta mami osea la madre se queja de que le mandan mensajes y te manda este mensaje que barro que barro dice otro hola cucones audio enviado por una madre al grupo de madres de la escuela un clásico nunca aclaro nada si lo que pasa es que al no tener exacta la fecha de la última menstruación mía no salta en la geografía no se sabe que estas hablando yo osea se que fue mas o menos entre el 24 y el 26 de abril la última menstruación y el medico no se porque miércoles saca la cuenta a partir de mayo entonces me da fecha para el 15 de febrero si el cuenta desde mayo pero yo contando desde abril a enero se cumplirían los 9 meses a fines de enero la verdad que no tengo ni idea porque aparte eso con la semana es un quilombo y como yo no le di mucha pelota porque como yo venia con problemas menstruales que estuve mucho tiempo sin menstruar despues me venia despues no no se si quiero pensar en tu menstruación no llevaba la palabra menstruación es amarjona leer en el tema de como es de las semanas uff pero mas o menos entre enero y febrero es una diferencia de una semana pero bueno no se para mi viene antes de febrero no no importa no vamos a hacer un mes y medio casi era eso lo que tenia que hacer me quedan un mes y medio por transitar todavia la menstruación es la verdad que cuando tenga que ser sera osea esa la respuesta cuando tenga que ser sera claramente se equivoco lo mando al grupo de las madres claro entendemos el problema del audio whatsapp las respuestas en realidad son de 15 segundos y te transforman en grandes peroratas de un minuto y medio eso es lo que tenemos que combatir claro que a partir de entonces los 17 segundos empiezan a cobrar esa puede ser una buena 17 segundos y decirlo rápido si no tenemos uno mas mi cuñado tenia que ir a buscar un auto a la loma del orto mi viejo lo iba a acompañar para traerselo yo solo le pregunté si lo iba a acompañar o no nada mas lo vas a acompañar le preguntó me tuve que fumar esto no, no lo voy a llevar yo le dije le dije como se llama le ofrecí algo coherente para que mierda vamos a ir con un auto para allá para venir y por esto que el otro no vamos en micro si tomamos un colectivo hasta Puente Savera uno a la Generalpal 28 a Puente Savera y ahi tomamos el 57 el 239 el 342 no se cualquiera que van para aquel lado me dice no el 57 me llega bien y para por ahí por el Puente Savera bueno tomamos 57 la mierda me dice si el boleto de 37 pesos con 74 pesos que podemos gastar no me dice yo como vos vos es medio raro que solo te gusta andar en auto no querer colectivo yo pensaba ir en un remis y pagó un remis mil pesos yo vos carlito tenes mierda a la cabeza esta mierda tenes carlito esta fumado y chupado ya no yo no se porque no se que se pensará que soy yo yo no carlito vamos micro venimos tranquilito choto sin problema como te vas a gastar mil pesos en un remis bueno no podes sacar tu auto decime no te quiero acompañar vas a ir o no el colectivo se sacó el colectivo se sacó el colectivo se sacó el colectivo se sacó estipulado porque el tiene que ir a las 5 de la tarde tiene que estar a las 5 de la tarde ni a las 4 ni a las 3 ni a las 2 a las 5 de la tarde a las 3 ni a las 2 a las 5 gente que habla mucho bueno bueno mejor así no gasto claro boludo como te vas a gastar una loca para eso entonces listo bueno el mismo dijo bueno acá lo corto puesto y me cansé claro y solo lo único que dijo no no lo voy a esa primera frase ya estaba no claro este hombre se le iba se le iba todo el dinero si hubiese tenido que pagar por el mensaje de audio obvio tenemos el último y de acá va a salir el ganador que lo vamos a decir después organizar navidad en mi casa se ve que este viejo no se es siempre un quilombo en el grupo familiar huelan mensajes como este respecto a navidad lo que te decía yo no me voy a poner al frente de nada no me voy a poner al frente de nada llega el 24 fiambre o no se porque yo la verdad eh meterme a ver quien puede quien no puede quien organiza y nadie ni me contestan los mensajes viste no se yo eh todo bien o me sumo o no me sumo o hago lo que quiero ese día pero yo al frente de estar preguntando y vos que queres y ese y el otro y el otro y que nadie te contesta digas ah yo es como me decís vos ah yo hago lo que todo el mundo no bueno yo también hago lo que todo el mundo quiera que piensen los demás yo es complicado y yo me sumo a lo que pensaron los demás bueno y se que después le dice al marido le cuento a la novedad yo le dije le dije a mi no me van a joder mas sumame sumame mira yo ustedes hagan y yo después veo quieren todos comer lecho yo llevo la novedad si no hay que hacer siempre la gran Cristina me calienta que seas tan pelotudo tan pelotudo Oscar sabes que Oscar me calienta que seas tan pelotudo pongamelo de nuevo por favor pongamelo de nuevo porque los audios nos hacen bien respecto a navidad lo que te decía no 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 me calienta que seas tan pelotudo tranquilo chicos porque me calienta que seas tan pelotudo también me calienta que seas tan pelotudo pero te das cuenta Oscar no se puede hacer asi la comida Oscar te da un mensaje de los oyentes bueno como un mensaje vamos a cerrar este tema como un mensaje audio te puede cagar una navidad esto fue uno de los mensajes que nos mando la gente que ves que son toda gente que esta sufriendo osea que no es una boludo de lo que estamos haciendo si no lo pasa pero los mensajes que estaban angustiados y en el momento que les preguntan algo ellos aprovechan para decir todo exactamente yo te le paro no le metan nada metenle un sándwich que no vengan hola general bueno puedo decir quien fue el ganador eh yo preparo